Hola Bicicoritos y Nicoritas, hola NicoCoreSquad, yo soy NicoCoreTops Y hoy veremos la misteriosa y aterradora historia de Manuel Bartual parte 2 Y aquí estamos, un día más con la terrorífica y misteriosa historia de Manuel Bartual Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal os ha ido el día? A mí la verdad es que hoy me está yendo bastante bien, aunque he tenido que pegarme un madrugón importante Me he despertado más o menos a las 6 y media de la mañana Y eso no sería tan raro, de no ser porque me fui a dormir a las 4 Vamos, que he dormido 2 horas y me estoy muriendo Que he dormido 2 horas y... Yo os cuento un poco mi vida porque, bueno, primero porque es mi canal y es como mi forma de desahogarme Y a lo que le tengo que contar mis cosas Y segundo porque yo creo que ya hay confianza entre nosotros Es una relación extraña en la que yo os cuento mis cosas en mis vídeos Vosotros me escucháis y luego me contáis vuestra vida por mi Instagram y por los comentarios de Youtube Yo os escucho, os respondo y felices los 4 Vale, es muy triste hacer bromas con esa canción Es... es horrible, horrible Como estaréis viendo ahora mismo como que el fondo del vídeo es un poco más raro de lo normal Y bueno, eso es porque como os he estado comentando me estoy mudando Y aún no he podido terminar de mudarme Porque aún no me han puesto de internet en el nuevo piso Pero como están tardando demasiado y no puedo grabar nuevos vídeos y eso me estresa Pues hoy he dicho, mira, vamos a aprovechar que he madrugado y que tengo un par de horas libres Y aunque sea grabo un vídeo, aunque no tenga el fondo bonito ni las luces les maravillosas ni nada Pero bueno, de hecho tengo tan poco tiempo que ni siquiera me he podido peinar Me he puesto una gorra y he arreglado Pero mejor Nico Feo y con vídeos que Nico Arreglado y no vídeos Bueno, el Nico Arreglado también es una aberración Eh, bueno, en fin, que he tenido un rato y he dicho a grabar un vídeo para todos vosotros Como ya os he dicho antes y como habréis visto en el título A no ser que entréis a Youtube y no miréis ni siquiera lo que estáis abriendo Pues este vídeo trata sobre la historia de Manuel Bartual Que sí, que ha pasado ya casi un mes la historia, todo el mundo sabe cómo acaba Manuel Bartual ya ha pasado por la etapa de hacerse famoso y por la etapa de pasársele la fama Pero bueno, a mí no me gusta dejar una serie a medias, a vosotros os gusta La historia está bastante interesante y la voy a acabar Aunque luego el vídeo solo tenga 20 visitas porque no le interesa a nadie Pero yo lo quiero terminar Y bueno, no la he podido acabar rápido porque estoy subiendo muy pocos vídeos Pero como ya os he explicado por el tema de la mudanza Tengo que comprar un montón de muebles y cosas que necesita una casa De hecho, yo no pensaba que una casa necesitara cosas Pero claro, cuando vas al piso nuevo y te das cuenta de que la comida se está pudriendo Es cuando dices, anda, la nevera servía para algo Vale, no me largo más que hoy os he contado bastante mi vida y empezamos Tengo el corazón a mil por hora Joder, joder, joder Estoy volviendo a mi hotel, enseguida os cuento Vale, a ver, he entrado a la habitación, eso lo habéis visto Se me ha ido completamente la pinza ahí porque antes de utilizar mi tarjeta quería probar a llamar Pero en fin, da igual La cuestión es que ha funcionado La tarjeta que abre mi habitación 328 también abre la otra habitación 328 He buscado la llave de la luz pero no la he encontrado Al estar todo al revés me he desorientado un poco Entonces me ha parecido escuchar una respiración al fondo No sé si se escucha en el vídeo, estoy escribiendo esto mientras camino He preguntado, hola, como habréis oído Y entonces se ha encendido una luz al fondo Ahí me he cagado vivo He salido corriendo y lo que ha pasado después de donde se ha cortado el vídeo es lo siguiente Me he girado al llegar a la esquina del pasillo Y el otro Manuel estaba allí, de pie, bajo el marco de la puerta de la habitación Mirándome, parecía verdaderamente enfadado Ha comenzado a correr hacia mí y yo he salido por patas Me he perseguido por todo el hotel hasta llegar al hall He salido fuera del hotel y allí me he vuelto a girar Estaba parado en el centro del hall, mirándome verdaderamente enfadado En ese momento he seguido corriendo, camino de mi hotel Pero ya a otro ritmo porque he visto que no me seguía Por eso y porque estoy en una forma física que da pena Joder, no sé cómo no me he atrapado antes de llegar al hall Si salgo vivo de esta, prometo que me apunto al gimnasio Estoy de nuevo en mi habitación, esto me supera Tengo el vuelo de vuelta para el lunes Pero voy a tratar de cambiarlo o comprar otro para mañana mismo Me da igual no quitarme nunca esta historia de la cabeza Comienzo a temer por mi propia vida He comprado un vuelo de vuelta para mañana a las 8 de la mañana Estoy haciendo la maleta He leído alguno de vuestros comentarios respecto a mi decisión de volver a casa Entiendo que os decepcione que no siga adelante con esto Pero por favor, poneos por un momento en mi lugar Estoy verdaderamente asustado He mirado los horarios del autobús que he de coger para llegar al aeropuerto Y aunque cogiera el próximo, llegaría muy justo Acabo de hacer check out en el hotel Les he pedido que llamen a un taxi Estoy en el taxi No tardaré mucho en llegar al aeropuerto Tendré que hacer noche allí hasta que salga el vuelo Pero mejor eso que haber pasado la noche en el hotel Llevo conmigo todo mi equipaje Excepto la camiseta que perdí El otro Manuel seguía llevando la puesta cuando me estuvo persiguiendo Solo de escribir esto ya se me ponen los pelos de punta También llevo conmigo el lápiz que encontré en el baño del hotel Lo he llevado encima todo este tiempo Empiezo a verlo como una especie de amuleto Ojalá hubiera conseguido entender al hombre alto 1 cuando apareció en mi habitación Tengo la sensación de que si hubiera sido así, nada de esto habría pasado Y tengo también muy claro que hizo todo lo posible por avisarme del peligro Pienso mucho en ello Mierda, acabo de darme cuenta de una cosa Vale, aquí Manuel pasó unas cuantas horas sin responder y luego siguió con este tuit Estoy en el aeropuerto Anoche me quedé sin batería en el taxi Y no he encontrado un enchufe para cargar el móvil hasta que he llegado a la puerta de embarque Anoche me quedé sin batería en el taxi Y no he encontrado un enchufe para cargar el móvil hasta que he llegado a la puerta de embarque Me quedé diciendo que me había dado cuenta de una cosa He olvidado en el hotel un bollo que había comprado para desayunar Me habría venido muy bien ahora Las cafeterías del aeropuerto están cerradas estas horas Pero bueno, la verdad es que al facturar me ha pasado algo que me ha quitado el hambre de golpe La persona encargada de tramitar mi billete me ha preguntado por mi acompañante en el vuelo Pero le he dicho que no, que viajo completamente solo Lo ha vuelto a comprobar y me ha dicho que debía tratarse de un error Le aparecían dos asientos juntos, los dos a nombre de Manuel Bartual Quiero pensar que ha sido verdaderamente un error Vale, bueno, pues ahí voy Llevo un rato aquí sentado y el asiento que tengo a mi lado está vacío Espero que siga así hasta que despeguemos Venga rápido, por favor Joder, me va a dar algo Despegamos Vale, estamos despegando Este fue el último tuit y un rato después continuó Seguramente por tener que apagar el móvil Acabamos de aterrizar Hemos llegado con algo de retraso Pero el vuelo ha ido bastante bien Qué ganas de llegar a casa Creo que nunca me he alegrado tanto de cruzar estas puertas Acabo de subir a otro taxi Quiero llegar a casa cuanto antes Hasta que no me he sentado en este coche No me he dado cuenta de la tensión que he ido acumulando durante toda esta semana Me relaja darme cuenta de que enseguida llegaré a mi casa Lejos de toda esta pesadilla Creo que nunca llegaré a saber qué pasó aquí exactamente Pero una cosa sí que tengo clara Nunca olvidaré estas vacaciones No, 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 por favor, no Al llegar a mi edificio el portero me ha saludado Y me ha pedido que me acercase a su garita Pues sí que has vuelto pronto, me ha dicho Le he contestado que bueno, que no tanto Que llevo una semana fuera Ahí el hombre me ha mirado raro Me ha dicho que no, que acabo de pasar por allí Que le he pedido si podía guardarme una cosa Y dármela cuando volviese Esto es lo que me ha dado Estoy en mi casa, voy a abrirlo ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Porque si lo es, basta Por favor He bajado a hablar con el portero para preguntarle más por la persona que le ha dado este paquete No he entendido bien mi pregunta Me ha dicho que se lo he dado yo mismo unos minutos antes de que luego me lo entregara Joder, qué mal rollo Es que es hasta mi letra Podría haberlo escrito yo mismo y todo Me voy a dar una vuelta por el barrio De repente no me siento seguro en esta casa He estado dando una vuelta por mi barrio Pero me he empezado a agobiar un poco Aunque estemos a finales de agosto Esto sigue muy vacío No me siento cómodo ahora mismo caminando solo por la calle He acabado viniendo al bar donde suelo bajar a desayunar Aquí al menos hay algo de gente Vale, he estado pensando Tiene que haber una explicación lógica para todo esto Quizá tenga un gemelo Y el hombre alto quizá tenga otro Que nos separasen al nacer Y por algún tipo de casualidad altamente improbable Nos hayamos encontrado con nuestros respectivos gemelos Mientras pasábamos unos días de vacaciones en ese hotel Tal vez nuestros gemelos estén muy 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 enfadados con nosotros Por algo que desconocemos Y de ahí esa actitud tan pero tan chunga O igual es un tema de drogas No dejo de pensar que el hombre alto 1 está de mi parte Pero si no lo estuviera Apostaría que entró a mi habitación puesto de algo O con el mono a tope buscando otra dosis Quizá el anterior huésped dejó droga escondida en mi habitación Y era eso lo que buscaba Quizá lo que querían él y el otro Manuel Era asustarme para que me fuese de la habitación Pero claro, entonces no sé por qué el otro Manuel Me ha seguido hasta aquí Ni por qué se parece tanto a mí Aunque siempre procuro mantener un pensamiento racional Quizá debería de abrirme a otro tipo de posibilidades Por ejemplo, me quieren suplantar Hay alguien o algo en ese hotel Que genera copias idénticas de los huéspedes Que nos alojamos en el hotel donde he pasado esta semana Luego intentan reemplazarnos Quizá es de eso de lo que me trató de avisar el hombre alto 1 En este caso, lo que no sé muy bien Es por qué me salvaría quedándome en la otra habitación Aunque al otro Manuel no le hizo ni pizca de gracia verme allí Eso seguro Quizá sean aliens O clones O yo que sé Tal vez exista el viaje en el tiempo Tal vez me haya estado viendo a mí mismo venido del futuro O sea, yo mismo pero de otra dimensión O algún tema de fantasmas y hoteles embrujados Bueno, esto igual no Igual es que me estoy volviendo loco y no me he enterado No vayamos a descartar ninguna opción Vale, han terminado de prepararme el bocadillo de tortilla que había pedido Me subo a casa a comérmelo Que con la tontería se me ha hecho tarde Mierda, mierda Está aquí el otro Manuel Está en la calle bajo mi ventana Le he visto mientras me comía el bocadillo Se ha ido Me he alejado un momento para coger el cargador del móvil y se ha ido Ya no está en la calle Y bueno chicos, hasta aquí va llegando la historia de Manuel Bartual del día de hoy Que nuevamente se me ha hecho un vídeo casi infinito y luego tendré que editar y recortar un montón Así que por lo que veo todavía quedarán unos cuantos episodios de Manuel Bartual Y los podréis seguir disfrutando Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo, dejad un like gigante como una casa Compartidlo con todos vuestros amigos De verdad que me ayudaría bastante que lo compartieseis Y de hecho hoy vamos a hacer una cosa para que sea todo más interesante Entre todos los que hagáis una captura de mi vídeo ahora mismo Subáis una foto a Instagram Y me etiquetéis a mi cuenta oficial que es Entre toda esa gente elegiré a 3 o 4 Y os enviaré un vídeo saludando desde mi Instagram Stories Y además os etiquetaré O sea que simplemente por hacer una captura y etiquetarme Podéis salir en mi Stories y recibir un saludo suculento No es que recibir un saludo mío sea la gran cosa Pero como algunos os hace ilusión Pues creo que os va a gustar Por mi parte nada más, espero que os haya gustado Se vienen bastantes cosas buenas para mi canal Tengo un montón de ideas para este mes y para el siguiente Así que estáos por aquí atentos Que se van a venir cosas nuevas Vale, que paséis un buen día, una buena tarde Y una buena noche llena de calor y frío Dependiendo de vuestro país Y nos vemos en el próximo top Vale, hasta luego